Música Ernesto Francisco Brown Ansel Digo de la señora Claudia El señor Alvin Que en paz descanse Si yo te digo este nombre Que quien es ese Pero si yo te digo La leyenda viviente Apache Ness Everybody know Todo el mundo sabe Quien es este colonense El cual En este día quiere Dedicarle parte De sus 37 años de trayectoria Y espero que lo disfruten Because it's the only one Special team Llévatela ¡Squera! You're the man say Oh boy Yeah Style Sabes que te quiero Mi amor Y que sin ti No puedo vivir Eres la razón De mi existir Si estás ausente Puedo morir Sabes que te quiero Mi amor Y que sin ti No puedo vivir Pecosa Eres toda para mí Estando a tu lado Me haces feliz Los problemas que suceden Entre tú y yo Pecosa Tú sabes que hay una solución El Señor El Señor nos ha dado Tres bendiciones Esos son los frutos De nuestra relación La A, la P, la A, la C, la H, la E Me conocen como Apache Ness El que te canta con gran nitidez Te demuestro mi amor No hay otra vez Nena Amor Eres tú mi corazón Nena Amor Eres la razón de mi inspiración Nena Amor Eres tú mi corazón Nena Amor Eres la razón de mi inspiración Sabes que te quiero mi amor Y que sin ti no puedo vivir Como nació esta canción Ya fue una inspiración Que salió de adentro Dedicado para una persona muy especial en mi vida Para mi esposa Y wow Dura, dura Dice así Levante en la mano Lo que le gusta en el son El rasta te lo canta de corazón Si tienes amor por una mujer Entiéndela bien Compréndela Ella todo lo que hace es por ti Se trasnocha y es por ti Es amor lo que te quiero decir Un C3 te canta así Nena Amor Eres tú mi corazón Nena Amor Eres la razón de mi inspiración Nena Amor Eres tú mi corazón Nena Amor Eres la razón de mi inspiración Ey, demasiado flow, mira Demasiado flow ¿Qué opino yo de la música hoy en día? Que Ha evolucionado Hay mucha Gente, muchos promotores Muchas casadiqueras Volteando su mirada Nuevamente al 507 Y es algo que Que a mí En lo personal La leyenda Pache Nesno Me Me enorgullece Porque Exponentes como Sech Mi sobrino Akin Bosa Y Muchos más que Están siendo Kenny Man Firmado por Por Casadiquera Esto quiere decir que La música Panameña Está Revolviendo Ese Calorica Esa esencia De donde nació Esto Y este Segundo tema Que quiero interpretar De título Quiero agradecerte Es más Agradecerle a Dios Por todo lo que ha hecho En mi vida No ha sido fácil Mantenerme Vengo de un Estrato social Donde mucha gente Dirá O nos han catalogado Todos como malandros Pero Este colonense Que usted ven aquí Ha aprendido a salir Adelante Por medio De su talento Y quiero agradecerte Por todo lo que has hecho En mi Has cambiado Mi mentalidad Y me has hecho Un hombre De paz Y quiero agradecerte Por todo lo que has hecho En mi Has cambiado Mi mentalidad Y me has hecho Un hombre De paz Desde el vientre De mi mamá Has puesto Tu mirada En mi Me has hecho Un hombre Capaz De poder Pregonar Tu paz Letra con clase Y sabiduría Educando a la La juventud Demostrando Quien eres Tu Jehová De los Ejercitos Escrito Está en tu Palabra Porque la paga Del pecado Es la muerte Más la dadiva Es la vida Eterna En tu Hijo Amado Jesús Y quiero Agradecerte Por todo lo que has hecho En mi Has cambiado Mi mentalidad Y me has hecho Un hombre De paz Y quiero Agradecerte Por todo lo que has hecho En mi Has cambiado Mi mentalidad Y me has hecho Un hombre De paz Ay Oh Jehová Oh Jehová Give it up Give it up Stay You is the only one In my life Jehová Jesus Christ But listen What the Apache Have to say In this world And I want To appreciate You Lord Because you Is my Number One You Is the Light The Light The Light For My Life Y quiero Agradecerte Por todo lo que has hecho En mi Has cambiado Mi Mentalidad Y me has hecho Un hombre De paz He Aquí Él viene En una Nube Todo Ojo Le Verá Las Naciones Comprenderá Style Que eres Tu Jehová Has Mandado Al Consolador Que es El Espíritu Santo De Dios Que ha Venido A mediar Entre Nosotros Y a Traguernos Esa Paz Y quiero Agradecerte Por todo lo que has hecho En mi Has cambiado Mi Mentalidad Y me has hecho Un hombre De paz Wow Tremendo 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 Esta canción Data del año 97 Y cuando Grabe este tema Jamás pensé que hasta el sol de hoy En lo que es Latinoamérica Sigue siendo un boom Y se titula Dale duro Pero muchos lo llaman La llaman Yasuri Por el nombre De mía A cual se la dediqué Run track Hey Esquera Porque yo tengo una novia Y con ella yo quiero estar Ella se llama Yasuri Y yo la quiero Cada día más Ah Cuando yo la veo Yo empiezo A cantar Pero cuando no la veo Mi corazón Quiere estallar Ah Chelelele Bom Bom Chelele Bom Bom Chelele Bom Bom Chelele Bom Bom Chelele Bom Bom Lele Bom Bom Y este tema Le ha dado la vuelta Al mundo Y ha dado Un giro Que hasta el sol Todavía siguen preguntando Por ella Porque yo tengo una novia Y con ella yo quiero estar Ella se llama Yasuri Y yo la quiero Cada día más Y cuando yo la veo Yo empiezo A cantar Pero cuando no la veo Mi corazón Quiere estallar Ay Chelele Chelele Boom Chelele Boom Boom Chelele Boom Boom Y cuando yo la veo Yo empiezo A cantar Yeah Chelele Boom Boom Chelele Boom Boom Lili Boom Boom Ay Ay Tremendo Tremendo Dame un solo Ahí Un solo Ahí Suavecito Porque el siguiente tema Se titula No te enamores Una versión en español De Dana Y Nació Cuando venía regresando De Jamaica Con El difunto Papachán Y mi compadre Cafú Obvio Fundación One Love Venía pasando una situación Con una menina Como le decía En esos tiempos Y Salió esta letra Let's go Hermano mío Te quiero confesar Que de esa chica No me puedo olvidar Cuanto la quiero Cuanto la amo Y la adoro más Agüe Mi reina se me fue No te enamores 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 Hubo un tiempo En que todo iba bien Y las malas lenguas Influyeron en ti Y tu cariño Y tu cariño Y tu cariño Y tu aprecio Ya no es igual Agüe Mi reina se me fue No te enamores No te enamores Espero que este recital Refrigera el alma Refrigera el alma De parte de la leyenda viviente El Apache Nes Bendiciones One love One blood You're the man Say Oh Yeah Style Sabes que te quiero Mi amor Amor Amor